Veamos, hablemos de amor. 100.000 horas. 100.000 horas. Hablemos de amor. De amor o de humor que según algunos periodistas especializados en espectáculos y en estos amoríos entre los famosos dicen que es real. Lo cierto es que la China Suárez es fanática de David Bisbal, fue a verlo al Estadio de Ferro en su presentación en Buenos Aires que fue el 5 de abril y ella compartió a través de las redes sociales algunas fotografías desde una ubicación privilegiada. La China estuvo en la parte de atrás del escenario, comentó que él era muy simpático, muy agradable, que el show hubiera estado espectacular. Pero bueno, lo que se comenta ahora es que después de ese espectáculo ellos habrían tenido un encuentro romántico, Lai. Porque parece que David Bisbal sabe que la China Suárez es su fan, es su seguidora desde hace mucho tiempo. Y la duda comenzó cuando la gente o los periodistas empezaron a preguntarse, bueno, ¿cómo hizo la China para estar ahí en ese lugar del escenario? Bueno, quizás por ser una chica conocida, porque es actriz y demás, tuvo ese acceso. Pero lo que se está comentando es que se la vio en el hotel Four Seasons, pasear en Bata en el Four Seasons, que era el mismo hotel en el que estaba supuestamente David Bisbal, y que el encuentro se habría concretado unas horas más tarde del recital, no apenas terminó el espectáculo, sino quizás al otro día. Eso es lo que dicen algunos testigos que estuvieron en el lugar. La China, por supuesto, esta noticia no le gusta. Para nada no ha dado declaraciones, pero cuando la vinculan con este tipo de relaciones, se enoja muchísimo. Esta tiene una bebé muy chiquita con Nicolás Cabrera. La última pareja de Nicolás Cabrera. Está separada, pero tiene una bebé de cuántos meses. Y debe tener cinco, seis, un poquito más. Capaz la tuvieron en el verano hace muy poquitos meses que fueron papás, y de todas maneras ya está separada de Nicolás Cabrera. Fue con una amiga al recital, solo mostró las fotos de atrás del escenario, y después surge este rumor. Vamos a ver, a David Bisbal le gustan las argentinas. ¿No se pasean en Bata en un hotel? No, pero... ¿Por qué se pasean en Bata en un hotel? Bueno, a lo mejor tiene una pileta y va a la pileta. Ah, puede ser. Está haciendo algún tratamiento. Tiene una espámula de la planta. ¿Tiene una terapia? ¿Está haciendo un apicio? No, en el espacio. En los hoteles hay también clase de yoga. Sí, hay gimnasio. Hay gimnasio, hay pileta de invierno. Cuando iba acá al Hotel Los Sauces, Río Ceballos, no, no podía andar en Bata porque se veía desde la calle. Claro, claro. Ah, bueno, no, bueno. Una batita bien moderna, bien francesa. ¿Nunca te pasó estar en un hotel y cruzarte con una chica en Bata? No, 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 la verdad que no. Bueno. Me parece raro. Bueno, le mandamos saludos a David Bisbal, pero ella es mucho más alta que él, ¿eh? Claro. ¿Te acordás que se corrió un rumor de que él estaba en pareja con una cordobesa? Sí. Hace poco algunas revistas de Latinoamérica publicaron esta información de que David Bisbal estaba, se lo había visto en un hotel del Caribe con una cordobesa. Con una cordobesa, ¿no? Claro. Bianchi ha parecido. Ah, bien. Y ahora aparentemente estaría con la China Zoro. O sea que las argentinas son... Le gustan a él. Su debilidad. Su debilidad. Le gustan. Tiene una diferencia a Bisbal. También dicen que tiene un carácter imbancado. Él, él, dice que es una estrella que tiene todos los vicios de las estrellas. Sí, es insoportable. Ah, bueno, muy bien.